Voy a recordar a ti, así que... ¡Fuck it! Creo que el hecho de que nuestro teléfono sea una extensión de nuestro brazo y las redes sociales, una extensión de nuestros oídos, de nuestra vista, hasta de nuestro tacto, hace imposible no compararte con las demás personas. Personas que no conoces en absoluto y personas que realmente no sabes nada sobre su vida. Pero aún así, y no importa lo mentalmente estable que crees que seas, en un momento de debilidad, ese video, ese TikTok de esas chavas en la playa viviendo sus 20 o de esos vatos yéndose a viajar solos o estas personas súper jóvenes que tienen empresas o que se la pasan viajando, te afecta y te hace preguntarte por qué tu vida es tan aburrida. Y la realidad no es que tu vida sea aburrida. Si te paras un segundo a analizar muy bien a detalle tu día a día y las cosas que haces, te darás cuenta de todas las metas que tienes en tu calendario, todos los proyectos que tienes planeados. Aún así, sea solo terminar un libro. Y te darás cuenta que tu vida no es aburrida. Pero solo hay una regla para medir esto. Y aún así esta regla no es segura. Con la única persona con la que tienes que compararte es contigo misma. Además, tomemos en cuenta que ninguna persona comparte 100% su vida en internet, por mucho que diga que lo hace. Tomemos un ejemplo. Esta soy yo. El verano pasado me fui a Canadá y esto era lo que las personas que solo me siguen por redes sociales veían. Yo estaba viviendo mi vida, yo estaba viviendo mi juventud, me la estaba pasando increíble. Pero esta era yo en realidad. No me pude levantar de mi cama por dos meses por una depresión impresionante. Solo comía por ansiedad, no sé ni cómo estaba existiendo. Y no significa que no fui feliz esa semana en Canadá. Pero significa que tampoco lo era todo el tiempo. Al final del día, no todos los días se pueden ver así. Al final del día, no todos los días tienen un soundtrack de película. No todos los días tienes el mejor outfit. O no todos los días tienes a los mejores amigos. Y no todos los días pueden durar mucho. Y puedes sentir que esto dura todos tus veintes. O toda tu adolescencia. O toda tu juventud. Pero si esto es aburrido, igual no es tan malo.